Ya está Margarita Zavala en la línea telefónica, la exdirectora del DIF Nacional. Que le agradezco muchísimo, Margarita, que me tome la llamada esta tarde, porque evidentemente el tema de la guardería ABC es una tragedia que enlutó al país, pero de manera particular a Sonora. Y ayer las declaraciones del ministro Saldívar, que dice que le pidió, o mejor, la pregunta directa sería para usted. ¿Le pidió usted al presidente Calderón intervenir a favor de su prima, de Marcia Matilde? Margarita. Mira, primero, muchas gracias, Soledad, y por supuesto acepté por eso la entrevista. La verdad es que lo que hizo ayer el presidente de la Corte, además de cometer un abuso de autoridad, porque lo hizo desde las cuentas de la Corte, con un libro de la Corte, es de verdad un abuso de poder, y utilizó tragedia para distraer. Es decir, se puso de distractor oficioso. Yo por eso le contesté, miente, miente, porque no es cierto que hubo una operación para proteger a mi familia, a nadie, al contrario, hubo una denuncia, y entre ellas, pues también a una prima en sexto grado, y a muchos otros. Es que ahí miente, miente que fue el primero en ver a los papás, miente también en que el gobierno no intervino para que no fueran un lado al otro. Yo te voy a decir una cosa, Soledad, y creo que en cuenta de ello hice todo lo posible para ayudar a las víctimas, y se hizo de verdad todo lo humanamente posible, y legalmente posible desde luego. Lo que pasó a Soledad es un abuso de autoridad por parte del presidente de la Corte, que utiliza 13 años después un libro, que además lo tuve que... Soledad porque si no, ¿cómo me iba a detener? Le dedica 10 hojas al asunto, y en ningún momento dice algo parecido a lo que dijo ayer. Es más, en su discurso dice, se me ocurrió contarles una historia, y que la cuenta y que ahí se va de plano en tobogán, y la verdad es que todo eso no lo pone en su libro, ni en la parte de su proyecto, y es... ¿por qué? Porque lo que hizo fue ser distractor de lo que está pasando en nuestro país. Mira, Soledad, la verdad es que él se ha prestado a muchas cosas y de manera oficiosa. Se promovió la ley salivareza que trataba de seguir dos años más, de seguir y aferrarse al cargo dos años más, habiendo la posibilidad en vez de una reelección. Aprobó una pregunta verdaderamente cantinflesca, consulta a sus expresidentes, que además en sí mismo era inconstitucional. Aprobó la pregunta de la revocación, que además después lo regañó hasta el propio presidente. Rebasa, detiene todos los dictámenes, oraciones de inconstitucionalidad que cree que no convienen. Atrae un caso de proceso judicial para detener la justicia. Y mira, y en este caso el día de ayer, que además posiblemente me ofende por la mentira entre una y otra que hizo, mira, se puso para distraer, para ahora sí del servidor del Poder Ejecutivo, que si me apuras, yo creo que ni siquiera López Obrador te lo pidió. En realidad, nunca, de verdad, hace mucho tiempo que yo no veía una corte tan sometida al Poder Ejecutivo. Y eso para mí ha sido lamentable. Soy abogada, soy mexicana, y ha llevado la presidencia de la Corte a un nivel de la Callanín, que es para mí sorprendente. Ahora resulta que después de 13 años se acuerda de esto. Un día, de repente, se le ocurrió, y fue ayer, que porque se declaró el independiente, pues que se declara ahorita, que ha sido más bien un servidor de otro poder. Yo sí estoy muy molesta que utilice esto para distraer cosas del país, para someterse al presidente de manera anticipada. Esa es su misión voluntaria, que yo creo que ni siquiera le ayuda al presidente de la República. Margarita, usted en su momento supo que el Seguro Social obstaculizaba el traslado de niños de la guardería, afectados por el incendio de la guardería ABC, a los hospitales Triners allá en los Estados Unidos. Mira, lo que supe es que me dijeron que había sido el gobernador y me daba igual el asunto que yo tenía también personalmente. Y eso, a los pacientes, a los niños y niñas en Sacramento, en Guadalajara, trabajé con la Fundación Michumau. Y mira, de verdad, que es una gran, es una enorme tragedia en la que yo estuve cerca de las mamás, papás, que te hicieron algún, con algunas, con cervo, incluso contacto, y que realmente, la verdad, soledad, si vas a tocar un dolor, que es para sanarlo y no para utilizarlo. Y lo que hizo ayer el presidente de la Corte, 13 años después, es nada más una demostración del servilismo en que está viviendo. Y de verdad, yo sí creo que ni el presidente se lo pidió. Nada más está ahí de oficioso. Y lo lamento mucho. Lo lamento porque corre en contra de la independencia del Poder Judicial. Y eso es una pena para el derecho y una pena para nuestro país. ¿De qué se debe ocupar el señor? Pues de la falta de justicia que hay ahora en México, nada aceptó. No hay ni siquiera una sola investigación en Tlalbolilpa, no hay ninguna investigación seria en la línea 12. Se violan los derechos en la cara de él, el 14 y el 16 constitucional, atacan a periodistas. Y el señor se pronuncia por algo de hace 13 años y se le ocurre decirlo ayer. Y contra mi persona, soledad, yo sí creo que ahí realmente es un abuso de su parte. Margarita, me voy a referir a algo que saco del libro 49 razones para no olvidar, de la periodista Lourdes Encinas, un documento, una investigación periodística muy bien documentada sobre el caso. Y dice, días después del fallo, el propio Fernando Gómez Montt admitió su visita a la Suprema Corte, que también hicieron Juan Molinar, Daniel Karam y Eduardo Burs. Le digo, es un fragmento del libro 49 razones para no olvidar. Si estuvieron o si visitaron la Corte, las personas mencionadas, ¿usted se enteró? Mira, eso no es enterar. Para mí me parece natural que vayan las partes a litigar un caso. Es increíble que Arturo Zaldívar, que es el presidente de la Corte, pues haya utilizado eso como una parte de una operación. Esa es una mentira. Además, en su libro, que son 10 páginas, que es la razón por la que habló ayer, que además presentó su libro, no hace ni una sola referencia a ello, porque un proceso es un proceso. Ahí sí se le olvidó hace poquito que hizo el libro decir que había una operación de ninguna manera. No la hubo. Y ¿sabes qué? Este señor me conoce, yo creo que desde que yo tenía 20 años, sí sabe que yo sería incapaz, incapaz de ello. Y al contrario, siempre he sido una defensora de la justicia, de las garantías de audiencia, de quien sea, y de las garantías de legalidad. Lo que hace este señor es utilizar una desgracia y una tragedia para distraer de los problemas. Y para colmo, para demostrar su servidismo. Y mira, me defendí hoy, obviamente, con oficio de todas las veces que miente en el discurso, que es lo que nos tiene ahorita. Pero lo que le está sucediendo a la Corte, que de oficio, un presidente de la Corte, se ponga así de servil con un presidente de la República, yo lo lamento muchísimo. No lo merece este país, no lo merece el Poder Judicial. Margarita, finalmente, y para no abusar del tiempo que está programada para la entrevista, yo quisiera conocer, y creo que para la audiencia también es importante conocer, qué ha sido para los Calderón Zavala, esta andanada que un día sí y otro también reciben desde el púlpito presidencial, son, pues ahora sí, especialmente el presidente Calderón, pues el enemigo o el blanco favorito, pareciera, del presidente López Obrador. ¿Cómo están ustedes como familia? ¿Cómo reciben? ¿Cómo procesan esta situación? Cara y Soledad siempre te pregunto, muchas gracias por tu interés. La verdad es que, ese poco saqué un artículo, yo creo que tenemos que ser valientes, valientes en la defensa de la libertad. El día que vi cómo atacaba periodistas, utilizaba indebidamente datos, que eran datos personales, y que la corte debió, y en ese caso este señor, que así como yo, actuó ayer, debió haber ido en contra, pues me di cuenta que todos estábamos a disposición del autoritarismo y de una condición de dictador. La verdad es que, pues también somos valientes, sabemos bien lo que amamos a nuestro país, y pues muchas cosas duelen, pero también a la vez, Soledad hay mucha gente que sabe, pues el trabajo, el amor que le tenemos a México, el compromiso, y estamos más personas en la oposición, de lo que cree el presidente de la corte, y sin apuras también en el ejecutivo, y esto es normal en una democracia, lo que no es normal, es que el presidente de la corte, se preste a lo que se prestó el día de ayer. Y muchas gracias por la pregunta, pero bueno, somos una familia, pues muy familia, y nos estamos aquí, y sabiendo además que cualquier cosa, que esto de amar a la patria, de tener compromisos en cargos de responsabilidad, pues tienen que ser motivos para sentirnos mejores, y aunque cueste mucho esto de amar a la patria, de verdad es un país que vale la pena, la gente vale la pena, las familias que nos están hallando, vale la pena, y ojalá cada día debiéramos buscar que un presidente de la corte, pues trabajara en lo que le toca a la justicia, un presidente sea presidente, un diputado, una diputada, que en mi caso, pues sea legisladora, y no nos metamos a destruirnos unos a otros. El presidente Calderón, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en México? ¿Qué hace? Bueno, él desde hace tiempo ha tenido conferencias en las que ha participado, y pues por supuesto está trabajando, porque bueno, con una pensión que se le citó, no se le citó desde luego al presidente de la corte, ni mucho menos, y cuando él salga, pues a lo mejor buscará a ser fiscal, pero de que se queda con su pensión, se quedará con ella, y bueno, pues Felipe está trabajando como padre de familia, y somos una familia pues muy unida, así que en eso, pues muchas gracias. Muchas gracias, le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada, para la audiencia de Sonora y de TVD, muchas gracias Margarita. En contra de la soledad, de verdad te lo agradezco mucho, gracias a tu equipo, y un abrazo a Sonora. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa, volvemos.